La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hace llegar un cordial saludo a todas las madres en este día tan especial, agradeciendo el arduo trabajo que realizan cotidianamente las madres que integran esta Casa Superior de Estudios. Con admiración y cariño, felicidades mamá. Mil felicidades a todas las mamás que son parte de esta gran institución como es la Universidad Mayor de San Simón, en particular a nuestra gran y querida Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Mamás es más que una palabra, mamás es un sentimiento, es un delirio, es una pasión, es un sueño. En este día especial, en nombre de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón, deseo expresar mi homenaje a todas las mujeres, compañeras de lucha, estudiantes, docentes, muchas felicidades en este 27 de mayo.